. 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 o ese chuchito si pues si, yo para la tienda voy le gustan los jugos ahorita voy a regresar entonces si hay que ver los carros de San Pablo este pasito es rico le gusta? si eso es lo bueno allí están las gaseosas en la bolsa yo esa gaseosa negra casi no me gusta ni para mí ni para regalar pero como hay solo esa tenía pero pues aunque sea para mojar la garganta allí hay buenas tardes amigos de youtube que tal como están ustedes perdón ya se nos lenguó la traba bueno anteriormente allí dejé un par de clics que le hice a este señor que se llama César Pacheco el cual está viviendo totalmente en la calle o sea literalmente él está viviendo bajo un árbol él está en un estado bastante de calamidad bastante difícil y yo había intentado muchas veces tratar de grabarlo pero pues es bastante difícil porque esta persona él está enfermo de su mente y uno no sabe el tipo de reacción que puedan tener incluso creo que notó notó mi teléfono no sé si le alcanza para entender que lo estaba grabando pero yo sí pude observar que él notó que yo llegué con el teléfono así entre la mano por eso me quedó vertical el video pero bien logré grabarlo y para que ustedes se den cuenta la situación en la que él está es bastante difícil de verdad yo como ser humano en realidad no quizás porque yo viví eso aunque yo nunca viví en la calle hay que aclarar eso nunca viví en la calle pero yo viví situaciones parecidas de no tener zapatos aunque él tiene unos ayunos suela volteada que le han dado pero yo pasé hambre yo pasé frío porque no teníamos cobijas y quizás por eso me identifico tanto con este tipo de personas y yo le puedo a él regalar una bolsa con pan un par de sodas pero eso no es suficiente él necesita una suchampita de lámina donde puedes dormir y yo no pido ayudas económicas directas yo no pido dinero yo lo que pido es que apoyen este canal porque nuestro canal lo vamos a convertir en un un puente de ayuda pero sin recibir dineros así directos porque muchas habladas y las personas que no ayudan son las que más hablan entonces el sistema de ayuda que yo voy a implementar es que si yo logro monetizar mi canal que ya me falta poco para postularme como socio de youtube si yo logro eso entonces las ayudas el dinero que yo pueda recaudar no importa si es un dólar o son 100 lo vamos a ocupar en eso no todo porque yo también tengo gastos moverse cuesta uno también come uno también necesita cosas pero un porcentaje bastante grande va a ser destinado a eso porque es una promesa que dice a mi Dios y él sabe que desde que yo tengo memoria que estoy pequeño yo le pedí a él siempre la oportunidad de poder ayudar a los demás porque mi corazón es grande pero mis bolsillos son pequeños y yo como le digo aclaro que yo no pido ayudas yo no pido remesas me mandaron porque si me mandaron por las ayudas que ahorita estoy dando unas casas que estoy arreglando son ayudas directas que me mandaron y yo corte eso no es porque las personas que me ayudaron cuando viesen hablando sino que son otras y hasta miedo tenía que no fueran a saltar cuando yo tenía el dinero en la casa por eso yo corte eso así que si usted quiere ayudar a estas personas puede hacerlo apoyando mi canal dándome vistas en mi canal viendo los anuncios en el canal y así nos van a ayudar a poder ayudar a más personas que la verdad son miles de casos y la gente ya sabe que yo estoy metido en esto de ayudar y a diario me escriben para proponerme casos y yo les digo por el momento estoy de brazos cruzados porque yo no no tengo ningún tipo de ingreso y no queremos recibir este dinero en efectivo así que ya saben apoyen mi canal si no se han suscrito suscríbanse denos vistas allí vean los anuncios y así nos puedan ayudar yo les digo mucha gente dirá esa es mentira bueno allá cada quien que crea lo que quiera yo trabajo de la mano con mi Dios en él tengo mi esperanza y él sabe que yo no miento así que ahí estamos este es el caso de César Pacheco bendiciones para todos